¿Qué es el 25 de noviembre? Y también concienciar los cambios de mentalidad. Aquí estamos en un centro escolar que lo que pretendemos también es eso, a través de un concurso pictórico, incentivar a los menores a dialogar, a hablar sobre la igualdad para lograr una sociedad cada vez mejor. Obviamente, erradicar un tema tan grave como que 1.300 mujeres hayan sido asesinadas desde el año 2003 en nuestro país es un dato tan grande, tan atroz, que necesitamos fomentar que el cambio de sociedad, el cambio de mentalidad se produzca desde lo más pequeño. Y en esa lucha estamos, haciendo un poquito de todo. He querido mostrar que yo veo ese deporte, la lucha de UFC muy infravalorado en las mujeres y pues fue lo que se me ocurrió, es un deporte que también a mí me gusta y eso fue lo que se me ocurrió y al final fue el ganador. Gracias. 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 Gracias.